hola amigos bienvenido a mi canal a mecánico de tendencia europea mi nombre es Noel Matute en esta ocasión voy a mostrarles lo que estoy haciendo en este motor este es un 1.98 a motor chevrolet con motor 5.7 el motor está montado en una carrocería walker el problema que está pasando es que no da cranky y no está o sea no absolutamente nada lo que pasó les cuento la historia dicen que iba manejando iban manejándolo y de repente se apagó ya no volvió a prender parece que llamaron a otro mecánico le cambiaron el starter le cambiaron la transmisión y no sé que tantas cosas más y el motor todavía siguió igual verdad cuando uno tiene la experiencia de cuando un motor está laqueado o está amarrado rápido hecha de ver qué es lo que está pasando si tiene la experiencia cada quien trabaja a su manera y lo primero que yo hago antes de cuando yo pregunto al cliente cómo es que pasó la historia entonces lo primero que yo hago es chequeo el aceite y antes de todos dependiendo cómo se escucha el motor cuando le está dando cranky se da cuenta y echa de ver uno si si este el motor gira o no gira si el motor no gira entonces automáticamente uno lo que debería chequear es esto tiene que chequear esto es así este motor ni en que le dé con lo que le dé no gira no gira está completamente laqueado amarrado entonces aquí este rápido se da cuenta uno o si le da la llave y hace como un sonido como el estar que hace que no no completamente gira el motor no gira absolutamente nada pero entonces para que digamos este reemplazar el estar para que reemplazar tantas cosas y cuando uno esté hecha de ver el problema rápido este dice que lo que es verdad tampoco no soy perfecto pero es lo que yo digo es mi forma de trabajar bueno entonces ahí está que tengo este motor que ya lo tengo por sacar ya lo llevo bastante avanzado ahorita lo voy a mostrar aquí por dentro pueden ver este lo trae el famoso este le trae la Chevy Tajo del de los motores viejitos 5.7 como les digo a lo mejor se logra ver hasta el estare se ve que lo cambiaron de nuevo la transmisión se la cambiaron le cambiaron el flyway no sé que tantas cosas más bueno aquí lo importante es encontrar el problema a lo cheque y este tengo este trabajo ya verdad pueden ver es una vez es bastante incómodo trabajarlo pero estos motores ya me los puedo no lo hago completamente rápido porque estoy solo lo hago lo más que puedo pero ahí está bueno este es todo lo que les sé decir pues digamos este es todo lo que les platico lo que yo hago día a día solo hago diagnóstico reparaciones y hablo con con el patrón con el cliente este lo que está pasando yo corro este taller lo muevo a mi manera verdad yo ya lo había hecho anteriormente pero hay veces pues esto es una frustración no soy dueño del taller pero manejar un taller es bastante frustrado pero así es el trabajo me dieron este la oportunidad otra vez en este taller que yo lo hice la cargo y ahí estoy no es mío el taller pero es como que fuera mío o sea entonces está no cranky no estar y este va a ser el el título de este vídeo verdad espero que les guste este vídeo sin algo les ayuda suscríbanse comenten y hasta la próxima el motor está completamente amarrado no cranky no estar